Santa Catarina, Ticuá Aquí está el reloj El parquecito El mercado municipal de Santa Catarina Como siempre Los topes Ahí está la tía con su nievecita Qué rico Wow, aquí una Una chip Nos quedan 50 kilómetros al Tlaxiaco Aquí estamos en el centro de San Pedro Molinos Gambillas Natanales Que son estos como Aguacates Aquí vamos a Llegando a Ay, yo no sé cómo se hace esto Llamo negro, páralo Aquí estamos bajando Llegando a San Mateo Peñasco Ahí tenemos el Peñasco Enfrente, miren Qué hermosura Miren qué chulada de Peñasco Vamos a le sumar A la cámara Quién se anima a escalar ese Ese Peñasco Aquí se encuentra como A media hora de Tlaxiaco Y también como a media hora Si vienes de Chalcatonco A Tlaxiaco Está este Pueblo San Mateo Peñasco Aquí ha de pasar un río En San Pedro Peñasco Porque está Está No, está Mateo Peñasco Disculpe Está verde Y hasta la milpa Ah, qué chido Vamos a ver La milpa aquí Este Ya sembrada No puedo hablar Miren Miren qué bonito Se mira Ese Peñasco Aquí En San Mateo Peñasco Pura piedra Pura roca Aquellos que les gusta escalar Las piedras rocas Miren A ese río le pongo música A una chilena Es un 15 segundos Por los ríos ¿Cómo se dice Hayley? 15 ríos Ah, 15 ríos Y ya está Ya está Ya está San Mateo Peñasco San Mateo Peñasco ¡Gracias por ver el video!